Bueno, me encantaría platicar más, que nos tomáramos algo, pero ahora sí me agarraron en las carreras. ¿Por qué no nos vemos mañana o pasado mañana? ¿Qué comemos? Si todavía estamos aquí, a mí me encantaría también. Lo que pasa es que fíjate que Ramón y Rafa se van a pasar una temporada en Nueva York. Bueno, entonces, qué bueno que vinieron. Así sea, por lo menos para darle un abrazo de despedida. Nos conocimos sin saber lo que podía suceder con dos mundos que se encuentran nada más. A la mitad de dos historias con sabor a decepción y tanto amor por entregar tú de tu mundo de cristal yo de la tierra y más allá nuestros destinos se cruzaban que apenas yo te conocía y me enamoraba de tus ojos, tu sonrisa y navegamos entre nuestros cuerpos sin dudar que estábamos aprendiendo que estábamos aprendiendo los dos y tu te lo más GRACIÓN. Soy el hombre más feliz del mundo. Soy el hombre más feliz del mundo. Yo también soy el hombre más feliz del mundo. Yo también soy el hombre más feliz del mundo. No trates de juzgarme. Tú me conoces, así soy yo, así me conociste y así me quisiste. No, no te estoy juzgando. ¿Sabes una cosa? A pesar de todo lo que has hecho, yo te juro que lamento tu estado. Quiero que me hagas un favor. Porque yo sé que José María no va a poder hacerlo. Dime, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? Quiero que me ayudes a morir. Tan solo llevo unas cuantas horas así y ya no lo soporto. Emilia, confiemos en los nuevos estudios que te van a hacer. No se puede hacer nada. No quiero engañarme, no se puede hacer nada. Yo no sé si existe un cielo o un infierno, no lo sé. Pero prefiero que me lleve el diablo a vivir en estas condiciones. Ayúdame, Gustavo, apiédate de mí, ayúdame. Ayúdame a morir. Por favor, ayúdame a morir. No, si no te lo estoy pidiendo, por favor. Te estoy diciendo lo que tienes que hacer. ¿Qué te pasa, Penelope? ¿Te volviste loca o qué? Mira, hace años tú no hiciste nada por mí. Acuérdate, mamacita, pues ya llegó el momento de cobrármelas. ¿Y qué quieres? Ah, sí, ¿qué quiero? Quiero que me presentes con todas tus amistades. Con todos. Por lo menos, pues para hacer algo con ellos. ¿Algo como qué? ¿Qué vas a hacer con mis amigos? Pues venderles cosméticos o algo. La gente que yo conozco no usa esas cosas. ¿Qué quieres que les diga? Ay, aquí está mi amiga, la vendedora de mugres. Es para socializar. ¿Sabes qué? ¿Qué? A lo mejor a ti no te va a gustar que yo le hable a la mamá de Nacho y le diga lo que le pasó a su hijo. ¿No te gusta ya tenerme como enemiga, mamacita? Gonzalo. Mira, como castigo ya entendí, ya estuvo bueno, ¿sí? Te prometo que las cosas van a cambiar. Sí, todo va a cambiar, Gabi. Porque a mí ya no me interesa tener nada que ver contigo. No puedes estar enamorada de Adalina. Sí, te lo juro, de verdad. No sé ni cómo sucedió. Simplemente dejé de sentir cosas por ti y empecé a sentir cosas por Adalina. Ella no te va a dar lo que yo te di. ¿Y tú qué me diste, Gabriela? Nada. Gracias, Ramón. Ay, definitivamente yo creo que hoy no fue mi día. Bueno, como nos íbamos a imaginar que iba a llegar con el muchacho. Sí, por un momento pensé que a Paulina le importaba que nos fuéramos. y después no. Yo creo que lo disimuló muy bien o fue idea mía. Bueno, mira, la verdad es que el muchacho es muy agradable, ¿no? El novio. ¿Eh? Pobre Rafa. Ay, pobre Rafa con su terquedad. Yo creo que ya la perdió. Don Ramón y su esposa siempre fueron muy lindos conmigo. Pero la mujer con la que vino no es su esposa, ¿cierto? No. Ella se llamaba Eva. Pues lamentablemente murió hace unos meses. Pero yo la voy a recordar toda mi vida con muchísimo cariño. ¿Y se van a Nueva York? Sí. Paulina. Véganme los ojos. Todavía tienes tiempo para impedir ese viaje. ¿Qué quieres que haga para que me perdones? Yo ya te perdoné, Gaby. De verdad, sigue tu vida y a lo mejor algún día podemos llegar a ser amigos. No, no, no me hagas esto. Mira, yo ya estoy entendiendo las cosas, estoy mejorando. Voy a trabajar, voy a estar con mi mamá, pero... Mira, Gaby. Gaby. No es mala onda, pero tengo que seguir trabajando. Además, no tiene caso que sigamos hablando de esto. Sigue con tu vida, conoce a alguien y sé feliz. Y olvídate de mí, por favor. Conmigo ya no cuentes. ¿Sabes qué es lo peor de esta situación? Que si yo estuviera así, tampoco querría vivir. Sí. ¿Y no ha venido Paulina? Todavía no. Mal. Después de todo lo que Emilia hizo, pues lo lógico sería que se entendiera de ella. Gustavo, eso sería mi mal, ¿no? Mira, si yo fuera Paulina, la metería en una institución para que la atiendan y ya. Mi hija no tiene por qué sufrir a diario todo esto. José María, tú conoces a Emilia. Vivir a su lado ha sido un infierno. Imagínate vivir a su lado en esa situación. O sea, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. ¿Dónde estoy? En un hospital. Lo encontramos tirado junto a la carretera. Había perdido mucha sangre. Lo salvamos de milagro. ¿En la carretera? ¿Sí? Oiga, estoy, estoy en la ciudad, estoy en México. No, en Toluca. Descanse. Voy a avisarle al médico que ya despertó. Hija, no te quejes, tú te lo buscaste. No, la que se lo buscó, fuiste tú, mamá. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta lo que significa estar así? Preferiría estar muerta. Lamento mucho que estés así y que esto no tenga solución. Sí, se nota. Se nota que lo lamentas. Pues ya está todo listo. El avión sale pasado mañana para que nos cañemos a Nueva York. Oye, mi hijo, ¿de veras no crees que el viaje se podría retrasar un poquito? No, ¿para qué? No sé. A lo mejor tienes que ir a ver si el médico que te va a reemplazar está funcionando. ¿Cómo va a estar bien, papá? ¿Eh? Tranquilo. Oye, mi hijo, pues fui a hablar con Paulina y este... ¿Qué pasó? Su madre tuvo un accidente y se quedó parapléjica. No, doctor, no... Ay, no tengo familia y nadie quiere no avisarle. Bueno, tal vez quita que llamemos a su trabajo, algún amigo... No se preocupe, no se preocupe, doctor. Yo trabajo por mi cuenta siempre. Ay, ¿cuándo me van a dar de alto? ¿Cuándo podré salir de aquí? Unos días. Perdió mucha sangre. Tuvimos que operarlo. Le perforaron... Me siento muy mal, doctor. No me siento bien, doctor. La policía ha estado viniendo. Quieren interrogarlo. Ya no te voy a preguntar por qué. Ni tampoco te voy a hacer ningún reproche. ¿Y qué va a pasar ahora? En cuanto sea posible, te voy a trasladar a la casa. Te voy a contratar a una enfermera particular para que te cuide las 24 horas del día, mamá. Pero eso sí, si sigues actuando de esa manera y sigues hablándome de esa forma, no voy a tener otra alternativa, sino meterte en una institución y ahí te vas a quedar. ¿Por qué nunca me quisiste, mamá? ¿Por qué tanta rabia, Sam? ¿Sabes? Yo siempre te quise. Mucho. Y sea lo que sea, siempre vas a seguir siendo mi mamá. Pase lo que pase. ¿De casualidad estaba ahí Damián? ¿Lo conociste? Sí, mi hijo, sí. Muchacho, se ve muy amable. Sí. Muy bien educado. Pero la verdad es que yo no la veo contenta con él. Ay, no, 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 no empieces, papá. No me vayas a calentar la cabeza, por favor. No, no, Rafa. Papá, cuando estaba contigo, brillaba, era luz. Pero, eh, no era nada. A lo mejor, no sé, papá, a lo mejor la gente se enamora de diferentes maneras, de diferentes personas. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te dijo? ¿Hablaste con Paulina? Pues, sí, yo lo hubiera querido, pero no pude, mi hijo, porque estaba muy apresurada y... Bueno, pues, además, estaba con él. Sí, claro. Bueno, en fin, gracias. Gracias por intentarlo, papá, pero... Bueno, después de todo, ya hablé con ella, ¿no? No se pudo arreglar nada. ¿Qué, qué, qué... A lo mejor, si yo le hubiera hablado, mi hijo... No, papá, si yo no la pude convencer, no creo que nada que tú le puedas decir, cambie las cosas. No sé cuánto tiempo siga yo viviendo en la casa, no sé si voy a seguir viviendo ahí, pero sea lo que sea, te voy a poner un departamento para que vivas bien. Pero, hija, yo... Yo, yo, yo... Yo quiero seguir en la casa. No te estoy preguntando, mamá. De ahora en adelante las cosas se van a hacer como yo diga. Pero, hija, yo quiero estar en la casa. Quiero comenzar mi rehabilitación y quiero... Ya te lo dije, mamá, de ahora en adelante todo se va a hacer como yo diga. Yo voy a manejar los hoteles. Yo voy a manejar el dinero. Y tú te aguantas. Papá, escúchame, escúchame. Más claro no podría estar, ¿eh? ¿Tú crees, mi hijo? Sí, sí, estoy completamente... Es más, no te lo estaría diciendo si no estuvieras seguro de que es cierto, ¿eh? Mira, escúchame. Eso es lo que vas a hacer. La próxima vez que la veas, te pones a platicar con ella. Y cuando se distraiga, le das un beso. ¿Y si se enoja, mi hijo? Le das otro. ¿Y si me da una bofetada? Le das otro. ¿Otro beso? Sí. Me comí chivea. No. No. No, doctor, no. No me acuerdo de nada. Alguien intentó matarlo. Es más, lo tiraron en la carretera. Obviamente, dándolo por muerto. Eso sí, no fue un amigo el que se lo hizo, ¿eh? Tal vez sí. ¿Pero qué cree? No me acuerdo de nada. Doctor. Para decirme algo así, me hiciste venir, Carmela. Sí. Yo no puedo quedarme conforme sabiendo que esa mujer mató a mi hijo. Tenemos que hacer que pague por eso. Siéntate, siéntate. Carmela, aunque no lo creas, a mí Genaro me duele tanto como a ti. ¿Y qué has hecho para que se haga justicia, Milcar? ¿Qué has hecho? Es que no estamos seguros. No estamos seguros de si esté vivo o muerto. Pero si tú mismo dijiste que era muy sospechoso que Genaro hubiera desaparecido, como lo hizo tu primo Nacho. Yo sé, Carmela, pero si vamos y le hacemos daño a esa señora, y de todas maneras no aparece Genaro, que habremos ganado, y si de pronto aparece, ¿en qué nos vamos a contar? Pero es mi hijo. Y yo estoy segura de que le hicieron daño, ¿sabes? Yo, yo lo siento. Si le hicieron daño, Carmela, ¿por qué le hizo daño a la hija de esa señora? Pues entonces se habrá hecho justicia. Está delicioso, pero es que la verdad ya no me cabe ni un solo bocado más. Es normal, Paulina. Estás de caída. Sí. Todo lo que viene va a estar terrible, Damián. Yo no sé si pueda soportarlo. No te preocupes. Yo voy a estar ahí para ayudarte en lo que necesites. Es inútil, ¿verdad? No funciona, no va a funcionar. Paulina, para que el amor pase tiene que ver de ida, pero también tiene que ver de vuelta. Lo intenté, Damián. Te lo juro que lo intenté. Pero no puedo. No puedo. No me alcanza. Las palabras se me acaban cuando así me miras. Yo podría quedarme entre tus brazos por el resto de mi vida. De ganar cualquier batalla por tu amor. Y aunque el mundo se detenga, nunca dejaré de amarte. Porque esto que hoy tenemos cruza, mares, cielos y universo. Quererte sin mi vida es renacer y cada día es descubrir tus fantasías que se entrelazan con las vías. Y si quererte así es un sueño, quisiera nunca despertarte. Y si quererte así es un sueño, sin mi vida es renacer y cada día es descubrir tus fantasías que se entrelazan con las vías. Y si quererte así es un sueño, sin mi vida es renacer y cada día es tu amor. Y si quererte así es un sueño, sin mi vida es renacer y cada día es tu amor. Y si quererte así es un sueño, sin mi vida es tu amor. Gracias por haber aceptado verme. Ay, Silvia, por favor, ¿de qué me hagas? Me da gusto verte. Mira, ¿te enteraste de lo de Emilia? Sí, algo escuché, se cayó de las escaleras, parece que se... ¿Pero sabes por qué, cómo fue, etcétera, etcétera? Eso es lo que... lo que quiero contarte. Y tengo que empezar desde el día en que te fuiste a Nueva York. Pues, si las cosas no se hacen como yo quiero, pues, entonces no hacemos de nada. Muy bien, perfecto. No hacemos nada. Ustedes no me pueden salir con esto, ¿eh? Los de Parker Morrison. Escúchame muy bien, Adalina. Parker Morrison no es dueño de esta disquera. Y mucho menos de nosotros, ¿te queda claro? Sí, Carmela, yo sé. Yo sé que no soy una blanca paloma. He sido todo, he sido tramposo, vividor. Tú lo sabes, porque siempre me lo has recordado, pero hay algo que no soy. No soy un criminal. Y tú menos, yo tampoco. Pero es tanto el dolor. ¿Qué? Yo sé. Pero va a pasar. Va a pasar un día. Y un día te vas a resignar. Como yo ya me resigné también. Estoy resignado a mi suerte, Carmelo. Mira, en lo que se define todo, el que ocupe el puesto que tenía Diego va a encargarse de tomar decisiones. ¿Y no lo han demandado? No, no, pero es cosa de días. Mira, Marisela, escúchame. Los problemas que se vienen son muy fuertes. ¿Sí? Van a investigar y van a auditar la constructora. Estábamos haciendo esto porque nos lo pidieron como un favor especial. Pero no tenemos que cumplir los caprichitos de una principiante arrogante y desubicada. Mira, si quieres pagar por el material que ya se grabó, adelante. Haces lo que quieras con ese material. De lo contrario, lo enlatamos. Suerte en otro lado. Pues, Emilia está afuera y mi papá terminó con Marisela. Y dudo mucho que regresen, ¿eh? ¿Y cómo? ¿Para qué me estás contando todo eso, mi amor? Pues, no sé, tú y mi papá podrían. No, mira, te voy a ser sincera. La verdad es que sí lo pensé. Pero no, después me di cuenta de que tu papá sigue siendo el mismo de siempre. Es inseguro, es inmaduro, es... No se ubica en la realidad. No, no me encantó la idea. Ay, ajá, si veo cómo lo miras. Pues, sí, mi reina, pero no. Yo creo que entre él y yo las cosas no funcionarían nunca. Pero te tengo que contar algo. ¿Qué? Adivina quién me está tirando la onda. ¿Quién? Y el papá de Rafa. Sé que en pocas palabras perdimos la constructora. Pues, sí. ¿Ves? Todo esto es por culpa de Emilia, por esa maldita mujer. ¿Y tú todavía quieres que yo le tenga lástima? Por favor. Mi hija va a perder la mayor parte de su patrimonio gracias a ella. Perdón, 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 eso no es cierto. No, no es cierto. El dinero que tu hija tiene invertido no lo van a poder tocar. Es igual a tu consuelo. La verdad es que no quiero más problemas. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Amigos, entonces. Amigos, pero con alguna reserva, ¿no? Porque estás un poco loca. Sí, un poquito, pero uno si me quiere, ¿o no? Te quiere. Ya te quiero. Te quiere, pero sí estás un poco loca. Sabes, Carmela, he descubierto que la venganza hay una gran fuerza, hay algo terrible, viene de las entrañas. Pero el perdón es mucho más fuerte porque viene del corazón, es algo que te salva. Mira, mira qué ha pasado conmigo. La pasé tratando de vivir de los demás y de no hacer nada y de ser un tranza y... Y nada me salió bien. Veme. ¿Me estás hablando en serio? Tú eres diferente. Tú eres una buena mujer. Sé feliz. Sé feliz con el tipo ese. Es un buen tipo. Y no te amargues con eso. Tú no eres así, Carmela. Tú no eres así. Damián, tú eres un hombre maravilloso, excepcional, eres perfecto. Pero no sé lo que necesitas. Mira, Damián, cuando yo hice ese viaje a Playa Paraíso, yo le entregué toda mi alma a Rafael. Y solamente en una noche descubrí lo que significa el amor. Y si ni con todo ese amor resultó, mucho menos va a resultar ahora que no lo siento. Aunque Rafael y yo estemos separados para siempre y no nos volvamos a ver nunca más. Yo no creo que vuelva a sentir eso por nadie. Y si... Y si eso va a ser así, si nunca voy a sentir esto por nadie más, es mejor que esté sola. Porque si no, no estaría siendo sincera ni contigo ni conmigo. No sé si es lo que siento, no sé qué es lo que quiero, pero... Pero de lo que sí estoy segura es que no puedo estar con alguien que se merece todo lo mejor de este mundo y que no lo puedo corresponder como se merece, como debería. No, 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 no lo puedo creer, Silvia, es... Ella se iba a ir contigo a ese viaje. Y yo creyendo que me había dado la espalda, Silvia. Es que si tú lo hubieras seguido, si no te hubieras ido a Nueva York... No, 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 cuéntame un momento en mi lugar, Silvia. Sí, Rafael, yo te entiendo, la viste salir de su casa en el coche, pero... ¿Qué le pasa a Emilia? ¿Qué le pasa a Emilia, Silvia? ¿Qué es capaz de hacer con tal separarnos? Perdóname, mi amor, pero tienen razón. Te estás poniendo en un plan de diva. Y ellos te están dando una oportunidad por la que muchas matarían. Son unos pelados. Y yo voy a hacer todo lo posible para que Rafa los corra. No, Adalina. Lo que vas a hacer es, vas a venir mañana, les vas a traer un regalito, les vas a pedir perdón y vas a hacer lo que te dicen. Ay, sí, ya parece. Muchos matarían por hacerme un disco. Vas a ver, lo voy a lograr. ¿Y si no? ¿Tú tienes idea cuántas carreras se quedan a la mitad por ese tipo de actitudes? Adalina. Adalina. Tienes que aprender a ser más humilde. Créeme, te conviene. A lo mejor me voy a Tijuana. Ya ves que tengo unos parientes allá. Y pues, para empezar... ¿Tu coleta la cortaste? Sí. Amiga. ¿Qué te parece? Tantos años. Sí. ¿Sabes? Creo que debí haberlo hecho hace mucho tiempo. ¿Sabes lo que le pasó a esa mujer, Emilia? Dicen que se quedó paralítica del cuello para abajo, que quiso tirar a su hija de las escaleras de su casa y fue ella la que se cayó. ¿Sabes? 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 Yo me siento como poco responsable de eso, porque finalmente esa niña, pues, pues, es mi hija y... de ahí tampoco supe. ¿Qué me está pasando, Carmela? A veces siento como que a lo mejor... como que a lo mejor ya me voy a morir. No sé, ve, me estoy... me estoy ablandando, no sé qué me pasa. Gracias, Carmela. Muchas gracias por todo. Por los dos hijos que me diste, por... por todos los años, por todo. Muchas gracias. No te pido que me recuerdes. Pero sí te pido una sola cosa, que sí... que si en algún recóndito lugar de tu corazón puedes perdonarme, por favor, lo hagas. Va a significar mucho para mí. Ojalá que mis hijos también puedan perdonarme algún día. Yo quise ser de otro modo, profesor. No sé, profesor. Sabes, Carmela, de todas las cosas que te dije, que nunca me creíste, solamente hay una que sí es verdad. Y es que siempre te quise. Y que estoy seguro que nunca me equivoqué de haberte escogido como mi mujer. a pesar de todo el daño que te hice. Y también que te voy a querer toda la vida. Y también por eso me voy. Y también por eso me voy a ser. Lejos me voy a dejar de haberte escogido. Gracias por ver el video No, no, a ver, no lo puedo creer Ramón el Cevichero, hijo Ay, mi reina, es que ya sabía que me ibas a hacer un comentario de esos Ya lo sabía Pero, ay, Gaby, no está mal No está mal Mamá, ¿qué te pasa? ¿Te gusta el VGTS o qué? Mira, Gaby, yo necesito tranquilidad, estabilidad, paz Él es un buen hombre, es sincero, es honesto, es caballero, es detallista Ah, sí, 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 es sincero, caballero, detallista Ajá, es horrible, mamá, está grande Pero claro, está forrado en billete, ¿no? Mira, mi amor, la verdad es que yo nunca he sido interesada Tú lo sabes perfectamente bien Pero, pues, me apapacha mucho, me consiente Y, bueno, pues, yo creo que podía encontrar con él Puedo encontrar con él lo que tanto he buscado Tranquilidad ¿No me extrañas? No empecemos con lo mismo, Marisela Si sí he venido a esta casa es para ponerte al tanto Los asuntos de la constructora, no para reconciliarnos tú y yo Yo me siento muy sola Pero ya basta, sí, basta Si Paulina sigue así de rebelde, la voy a mandar al diablo Y no me importa lo que diga, ¿eh? No me importa No le voy a regresar un solo centavo, así se enoje Emilia, ¿qué ganarías con eso? Te va a demandar y vas a acabar en la cárcel Peor cárcel que la que estoy viviendo, José María Ella no va a poder obligarme a nada ¿Cómo podría llegar a la cárcel? Yo sé darle algo a Paulina, dímelo Emilia, no lo hagas más difícil, si no cambias de actitud ¿Sabes qué es lo que quiero? José María, ¿sabes qué es lo que quiero? Quiero agarrar todo mi dinero y largarme Yo sé que en algún lado del mundo Para encontrar solución a esto que estoy viviendo Voy a dar guerra Me voy a volver a levantar, ya lo vas a ver Pese a quien le pese, lo voy a hacer No sé Silvia, la vi en ese restaurante Estaba besando, estaba platicando Sí, 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 ya, es un buen tipo Se llevan bien Rafael, a quien ama es a ti Profundamente Lo sabes, tú lo sabes Yo la amo a ella, Silvia, con todo mi corazón Entonces búsquela, ve por ella, mártela Es que entiéndeme, por favor, yo no la quiero forzar No, 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 no No sería la fuerza Créeme ¿Por qué te involucraste conmigo? Pero si te importo tan poco No me gustas como persona ¿Sabes? Contigo yo me equivoqué En serio me equivoqué Porque pensé que eras una mujer Una mujer buena Una mujer que estaba vulnerable Que estaba triste Que era noble Y resultaste ser ¿Qué resultaste ser? Dilo Todo lo opuesto, Marisela ¿Y sabes algo? Mejor ahí lo dejamos Toma Sí, hermano Ay, se lo das al taxista, ¿no? Por favor Claro que sí, hermano Alberto ¿Qué le pasó? ¿De qué? Pues no sé, es que toda la gente lo estaba buscando Ay, nada Lo que es que traigo Ay, una colitis que no te digo Pero descansando se me quita Y esa ropa que trae como de enfermero Ah, la fiesta de disfraces de Eric Mi vecino es de Miami Sí, sí, sí Árale, voy a pagar al taxista Que está corriendo el taxista Sí, sí, va a ver Hasta luego Gracias Penelope, he estado pensando que Que tienes razón en todo lo que me dijiste Y que no está bien que yo te mantenga al margen de mi vida Después de todo, tú eres Tú eres mi mejor amiga Claro Que soy tu mejor amiga, manita Oye, no, hasta que se te prendió el foco ¿Sabes? Gustavo vino a verme hoy Y le platiqué sobre ti Ay, ya se reconciliaron No No, ¿cómo crees? Estuvimos hablando sobre todos los problemas Que tiene la constructora De hecho, quería pedirte a ver si me das No sé, algunos días Por lo menos En lo que resuelvo todo esto Si es que voy a estar de junta en junta En reuniones ¿Sí me harías ese favor? Ay, mana Te oigo así como que muy rarita No me vayas a dar a tole con el dedo, ¿eh? Ay, ¿cómo crees? No, claro que no De hecho, ya le hablé a mi hija sobre ti Y está encantada Y quiere conocerte No, claro que no Bien, claro que no No, claro que no Escribete Ay, ¿verdad? Rafa. Pau, eh, hola, perdón, eh, discúlpeme que está aquí, yo, yo quería esperar abajo, pero, pero, María, le pedí que no, no te avisara. Sí, no me avisó. ¿Pasa algo? Sí. Sí pasa algo, Chaparra. Me estoy muriendo, ¿sí? Me estoy muriendo. Cada día que pasa es peor, uno tras otro, y no puedo más, no puedo más. 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 No puedo más.